Cuarta libertad de expresión, artista méxico-americana en Yucatán. Se trata de la pintora y muralista Juana Alicia, tras ser censurada su obra titulada Cenotes de Sueños por autoridades yucatecas. Ante cámaras de clips de televisión, artistas hicieron un llamado a la Secretaría de la Cultura y las Artes de preservar el patrimonio cultural en sus diversas manifestaciones. En el caso de Yucatán, la seringulta señala su compromiso de constituir a la preservación del patrimonio cultural en sus diversas manifestaciones, tanto en relación a que estas obras le pertenecen a un público yucateco. Por último, se exigió a las autoridades a que la obra Cenotes de Sueños sea expuesta nuevamente a la comunidad yucateca. Como ya ha sucedido esto en la ciencia de una semana o un poco más, la escuela de la STAE ha respondido y ha dicho que ellos quieren mantener la pared falsa encima de la ciencia. Así que hace rato, o sea, al momento que quieren mantener la pared falsa. No hay ninguna respuesta de ningún funcionario de la ciencia más que todo. Como si no lo ha sucedido en la ciencia de la ciencia. Reporto para clips de televisión, Elca González. Eclipse, televisión digital.